En 18 meses se tienen entregadas más de 4.600 estufas ecológicas que ayudan muchísimo, no solamente al tema económico, no solamente a un tema de la salud, porque ya no respiran el humo que antes estaban los comales dentro de las casas, sino también porque ayudamos también al medio ambiente y por supuesto también hay un ahorro familiar.